George Marricos, Secretario General de la Televisión Sindical Mundial, que se encuentra en nuestro país, precisamente su visita, el objetivo de su visita fue participar en el ordenamiento de despedida de nuestro comandante en nombre de los 92 millones de afiliados que cuenta la realización y hace un privilegio contar con su presencia en esta ocasión. Lo acompañan también en esta visita el compañero Ramón Navarro Fernández, miembro de Secretariado de la Secretaría de Trabajadores de Cuba, a cargo de la Secretaría Internacional, el compañero Ramón Cardona Nuevo, Secretario Regional de la Televisión Sindical Mundial para América Latina y el Caribe, y que les habla, que es la confusión de la Secretaría Internacional de la CTC Nacional. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra al compañero George Norricos para que se dirija a ustedes. Queridos camaradas y amigos, hermanas, 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 comandante Fidel, on behalf of 92 million members, which they give and strike in 136 countries all over the world. Also, because of this, allow me to express in front of all of you, our condolences for the death of the commandante Fidel, and we, in front of you, we want to underline that we will continue together with CTC, with the Cuban people, with your Communist Party, and with all of you, for ideas, for ideology, for philosophy of Fidel, for the benefit of working class, for the benefit of workers all over the world. Bueno, quisiera aprovechar esta ocasión para trasladarles nuestras condolencias por el agradecimiento del querido líder Fidel Castro, nuestro apoyo, por supuesto, en nuestra presencia a la CTC, al gobierno, al partido, y decirles a ustedes que continuaremos apoyando las ideas de Fidel, su filosofía, y que todo eso, por supuesto, lo continuaremos junto a ustedes y junto a los trabajadores del gobierno. We want to underline in front of you that together with CTC, Federación Sindical Mundial, World Federation of the United Nations, with our 92 milion members in all corners, all over the world, together with CTC, with your general federation for trabajadores, Nosotros vamos a trabajar juntos como compañeros para el beneficio de la clase trabajadora y para el beneficio de su país. Muchas gracias y continuaremos nuestras estrategias. En representación de los 91 millones de afiliados de 126 países en todos los recores del país, les decimos que vamos a seguir esta lucha contra el bloqueo, esta lucha de apoyo al pueblo cubano y a los trabajadores cubanos. Muchas gracias por habernos decidido. ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva CCC! ¡Viva! ¡Viva F60! ¡Viva!